Violencia de género, acoso escolar, bullying en redes sociales, maltrato a la tercera edad. ¿Vivimos en una sociedad cada vez más violenta? Esta es una de las preguntas que se han debatido en la jornada La violencia en nuestra sociedad, organizada por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, del Consejo General de Enfermería, en la sede del Colegio de Enfermería de Ourense. Tenemos unos datos que son escalofriantes, pero es verdad que no solamente en Galicia, y menos en Ourense, porque es un pueblo pequeño y tampoco hay la costumbre ni el hábito de denunciar. Pero es verdad que desde el más básico, como es la educación en las escuelas, debemos empezar a tratar ese problema que salió, no es que saliera, a lo mejor se denuncia más, y lo que nos lleva es a visibilizarlo más. Yo creo que es un tema que nos preocupa y nos ocupa al Consejo General de Enfermería, a ISFOS, a través de su centro de formación estamos intentando dar visibilidad de manera muy transparente a este gran problema. Las enfermeras pueden contribuir a detectar y prevenir agresiones en todos los ámbitos de la vida, por su cercanía a la ciudadanía. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Oviedo muestra que el 91,7% de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas ha sufrido bullying. Esto no es normal, porque yo creo que estamos en una sociedad que está muy normalizado el acoso. Al final hay unos valores que parece que todo vale, que puedes criticar, que puedes humillar. De hecho, tenemos una sociedad así, que las redes sociales, de lo que se hablaba hoy, es muy habitual que pongan comentarios malos, negativos. Eso no es normal. Tenemos que hacer una sociedad un poco más humana, más tranquila, ver el lado bueno de las cosas, enseñar respeto, tolerancia, que no hay que estar todo el día con guerras, tratando mal a la gente. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva situación, con la tecnología, y sobre todo que tenemos que utilizar los canales que existen y denunciar. Porque si no se denuncia, no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, la gente no aprende.